Amanecí más contento Ya que la tengo cerquita le voy a decir ahorita con versos del corazón Que hace tiempo que la quiero, sin su cariño me muero, no creas que es una ilusión Caracha mi coleguita, comprendo su situación Soy mujer y no lo niego, que nací para un varón Ahorita lo ando buscando, escúcheme bien Fernando, tela pa' mi camisón Mucho menos un obstáculo, con la cara como un váquiro que prive mi profesión Por aquí vengo llegando como brise ventarrón, ya que en la cuerda sonando escucho una discusión Mayra y Fernando no piensen que quiero a ti ser el fogón Simplemente es pa' que el público disfrute más este son Un momento camarita, Jorge Guerrero présteme mucha atención Entienda que en este entierro ninguno le dio velón Su presencia aquí no es grata, siga por su callejón Miren que ha todo pasado, pa'l mundo los ha costado con anticipación Palometa no es guavina, ni cotejo es camaleón De que peles con guerrero, yo no le encuentro razón Yo no soy la novia suya, vaya dejando la bulla, negro cabeza en pilón Sigamos los tres cantando, ya nuestro llano elogiando Que está bueno el parrandón Mayrita déjalo quieto, que él siga con su emoción Además es un muchacho, todavía hace galetón Los celos son naturales y es propicia la ocasión Ya que usted se ve más rica que pira con chicharrón Rico le va a caer usted, oiga guerrero una mano en el mentón Te la daste a ti a conejo y pícaro en tu versión Mucho cuidado si lo jinka una espina en el talón Mayra porque lo defiendes, acaso tú no lo entiendes que este tipo es un burlón Tiene hijo por donde quiera, además veale la cara que tiene de borrachón Fernando deja la intriga No compliques la cuestión Porque a los dos yo les tengo Cariño y admiración Solo quiero que comprendas que yo no soy de una tienda Maniquí de exhibición Con Guerrero nada quiero y contigo mucho menos tener una relación Claro que vivo borracho y embriagado de la pasión Que siento por ti Mayrita que eres para mí un bombón Cuando me paso cerquita siento así como un jalón Por dentro en la pajarilla la vejiga y el riñón Guerrero es más refranoso que el viejo Julio Ramón Por eso te advierto Mayra que seas firme en el arción Porque este fuerza de labia le afloja hasta el cinturón Pero de todas maneras Mi campullo en primavera Aquí estoy como un campeón Listo para defenderla Porque yo no quiero verla por ahí con un barrigón Yo pienso que estos copleros Se van a llevar un vainón Y los dos van a quedarse Como loro en estacón Fernando es guache fitoso Y demasiado fastidioso Ya se me puso canso Y usted paisano guerrero Parece un perro faldero Cuando mira un camisón El mundo da muchas vueltas Todo tiene solución El que sabe no se apura Reza una vieja expresión De la más mínima roncha Se puede formar un yagón Y Mayra es la cabullera Que rasca mi zabañón Mayra tú ayer me dijiste Negrita linda que me querías por montón Y soñabas por las noches Rebosada de pasión Que llegarías a la iglesia Con este negro carbón Con esta ya me despido Diciéndote amor querido Que eres toda mi razón Vámonos ahorita mismo Para que Jorge se quede Como nido sin pichón Nunca he dicho que me gusta Paisano no se abocó Ahora que ya me retiro Ahí les dejo esta lección Puede ser que más adelante Fernando yo pueda amarte El tiempo será el patrón Y a Guerrero le aconsejo Que por ahí una burra Quien le ponga el sillón A Dios gordita de mi alma Musa, oro, po y canción Aquí quedo en Guayabao Con esta botella y ron Esperando de tu parte Que tomen la decisión Pa' convertirte en la reina De mi Arauca y su cajón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!